...ventó vender a su propio hijo por 350 soles. Una desnaturalizada madre entregó a su bebé de apenas 18 días de nacido a cambio de dinero, como si se tratase de una mercancía. La madre del bebé, Luz María Guayparamiche López, dio a luz en la ciudad de Oxapampa en Pasco. A través de las redes sociales, la mujer se puso en contacto con Dani Villarramírez, de 41 años, quien se aprovechó de la necesidad de la madre del niño para convencerla de vender a su hijo. Ella viajó de Lima a Oxapampa el día 13 de abril y le entrega los 350 soles y recoge al niño, inclusive le entrega el acta de nacimiento. La madre del menor le dijo a sus familiares que había dejado a su hijo al cuidado del padre. Pero la abuela del recién nacido no creyó en esta versión y denunció la desaparición del bebé. Le confiesa que efectivamente no había entregado a su padre, sino que le había entregado a la persona de Dani Elsa Villarramírez, de 41 años, en el hospital. La policía inició una investigación y encontraron al pequeño en la casa de Dani Villarramírez, en Los Olivos. La policía sospecha que la mujer pertenecería a una red de tráfico de personas dedicada a vender bebés al extranjero. El recién nacido se encuentra actualmente bajo la custodia del Ministerio de la Mujer hasta que se esclarezcan los hechos.